Gracias a todas y a todos por su presencia, gracias a Virginia, a la Universidad por la invitación y gracias a Heidi, a Jimena y a todo MAPA por acogernos. La verdad es que es un gusto estar aquí y no es solo un gusto sino que es también una suerte porque la conferencia en realidad es una conferencia pero también es, yo implícito, una invitación al delito. Entonces casi mejor no hacerlo en la universidad y que se quede aquí en MAPA. Y es un delito que se va a cometer dentro de unas semanas en un sitio lejano y al que he sido invitado a participar. Soy un cómplice secundario de momento, aunque conforme vaya avanzando el plan imagino que me convertiré también en un cómplice necesario. No les puedo contar mucho porque la conspiración requiere secreto y requiere anonimato. Entonces, pero bueno, el simple hecho de contárselo ahora pues ya les convierte también a ustedes en cómplices de este delito de modo que si alguien se siente incómodo puede abandonar la sala en este momento, es tan advertido. Y si no, pues continuaremos. También para su tranquilidad les diré que no es un delito grave, no es un crimen. Obviamente no participaría en un crimen que implicara un daño a terceros. Entonces, un delito es simplemente un quebrantamiento de la ley, un quebrantamiento de la ley. Probablemente la poesía necesariamente tiene que ver con algún tipo de quebrantamiento de la ley. Y soy consciente de que quizá en este momento en que estamos en esta fase del proceso de paz en Colombia traer la cuestión del delito y animar al delito quizá no sea lo más pertinente cuando quizá lo más pertinente pues sería más bien hablar de lo que hay que hablar, que es de reconciliación, de perdón, etc. Pero pues los artistas a quienes sigo se empeñan en hablar de cosas que no convienen en los lugares donde no se deben hablar. Por eso muchas veces estos artistas delincuentes aparecen como caprichosos. Es curioso que a veces los delitos menores, un hurto, una injuria, puedan recibir penas mayores que los crímenes. En mi país un hurto puede llevarte a la cárcel durante muchos años y en cambio un crimen, sobre todo si el criminal es un criminal protegido por el Estado en un crimen de Estado, queda absolutamente impune durante toda su vida. A estas alturas, como saben, los criminales del franquismo, muchos criminales del franquismo, todos los criminales del franquismo siguen impunes porque en 1967 durante la transición política se aprobó una ley de amnistía que tenía como objetivo sacar de prisión a los presos políticos del franquismo y tuvo como consecuencia garantizar la impunidad a los criminales políticos del franquismo que se siguen paseando con todos los beneficios. Hace poco se conmemoraba uno de los últimos crímenes del franquismo que fue la ejecución de Salvador Puig Antic, un joven anarquista acusado falsamente de terrorismo, cuyo único crimen o cuyo delito más bien fue ser joven anarquista y catalán en una España que seguía siendo heredera de la España imperial, colonialista, esa España rancia que Angélica Lidl representa en su obra y los peces salieron a combatir contra los hombres en la figura del señor puta. Los individuos, sobre todo si además hacen la reivindicación del individuo como anarquistas carecen de derechos en esos sistemas de devenir sujetos y mucho menos de devenir sujetos políticos devenir individuo se convierte en un delito devenir persona se convierte en un delito afrontar la responsabilidad ética se convierte en un delito para las mentalidades fascistas y también para las mentalidades burguesas y también para las mentalidades burócratas hay delitos que son resultado del mero capricho ¿qué capricho debe venir persona? ¿qué capricho ser poeta? y por ello reciben la condena caprichoso es un adjetivo que se ha aplicado muchas veces a los poetas y a los artistas caprichoso es quien se aparta de la ley, de la comunidad quien abandona el compromiso de trabajar productivamente y hace algo que es improductivo por eso la figura del poeta en la tradición romántica aparece asociada al delincuente el poeta es el rebelde el que se revela contra Dios el que se revela contra después en una sociedad menos trascendente contra la ley burguesa y el poeta es un delincuente a la medida en que necesita la disidencia y necesita la desestabilización como parte de su trabajo de su trabajo poético pero lo que nos interesa no es hablar de los poetas delincuentes que sería un tema de otra conferencia sino de los dispositivos poéticos ¿es posible un dispositivo poético? los incontados que acabamos de ver que tenemos ahí detrás concluye con el sueño de Mayakovsky imaginado reinterpretado a partir del por Julián a partir del texto de Tabuki Mayakovsky es juzgado como delincuente en un tribunal en la presencia de un coro de niños vestido como escolares él no sabe qué delito ha cometido no lo sabe muy bien sabe que tiene que ver con el jabón con el que se lava las manos pero Mayakovsky es un poco como el delincuente de Kafka que no sabe muy bien cuál es su delito Mayakovsky se suicidó pero no dejó de escribir poesía hasta el final de su vida la posibilidad del dispositivo poético de un dispositivo poético podría ser heredera del imaginario productivista y colectivista que el propio Mayakovsky defendió con su actividad sobre todo con su actividad en el colectivo LEF y en la edición de la revista LEF y después de de Novi LEF y la pregunta recurrente en ese imaginario de se puede escribir colectivamente poesía puede la poesía ser un asunto colectivo se pueden diseñar dispositivos para producir poesía no es la poesía algo que tiene que ver siempre necesariamente con el individuo que escribe en soledad pensando en esto recordé del dispositivo que Wolfgang von Kempelen diseñó el famoso autómata que jugaba al ajedrez un autómata que jugaba al ajedrez y que era capaz de ganar a los jugadores más expertos de ajedrez en todas las cortes de Europa hasta que se descubrió que debajo de la mesa del autómata había un experto jugador de ajedrez escondido que era el que manipulaba al autómata al falso autómata al falso dispositivo y no será siempre es el riesgo cuando pensamos en dispositivos poéticos en esa utopía o en ese proyecto revolucionario que haya un poeta debajo de la mesa el dispositivo obviamente la informática ha permitido que el sueño de von Kempelen se haga realidad y ahora los programas informáticos permiten jugar al ajedrez ¿será que también la tecnología nos abre la puerta de los dispositivos poéticos? cuando hablo de poético obviamente no estoy hablando de poesía en sentido literal estoy hablando de algo que no voy a definir pero que cada cual puede definir cada cual puede imaginar y esa ambigüedad por una parte también de lo poético pero al menos doy dos pistas una que lleva que lleva a la relación entre lo poético y lo estético que propone Boris Groys en su reciente libro Volverse Público en la caducidad del espectador y en la necesidad de pensar en una sociedad de hacedores de poetas la otra pista nos llevaría a la contraposición de lo poético al imperio y es la propuesta que hace Badiou en sus tesis sobre sobre el arte donde propone que el arte solo tiene solo puede ser llamado arte si trabaja en la visibilidad de aquello que para el imperio no es visible partiendo de esas dos pistas y cada cual puede concebir lo poético como quiera y después lo podemos conversar volvamos una vez que he dicho que no voy a hablar de poesía volvamos al poeta el poeta como dispositivo y perdonen la contradicción el poeta es el individuo que quiere ser algo más que individuo el poeta romántico quería ser un héroe o quería ser un criminal el poeta una vez que entramos en la fase de inmanencia quiere ser un trabajador y como el poeta quiere ser algo más que individuo aun siendo trabajador se ve obligado a convertirse en productor Tretiakov que fue compañero de Mayakovsky en el proyecto en el proyecto LEF fue uno de los poetas que inspiró a Walter Benjamin ese famoso texto junto con Brecht ese famoso texto el autor como productor y ahí aparecía esa idea el lector está siempre preparado para convertirse en escritor ese adelanto de esa poesía colectiva o esa transferencia de lo poético más allá del individuo a la colectividad tanto Tretiakov como Mayakovsky acabaron muy mal con el régimen de Stalin a pesar de esa voluntad de ambos por contribuir de una manera muy sincera y muy lúcida al proyecto comunista propio Mayakovsky se definía a sí mismo como una fábrica en muchos de sus poemas aparece esa asociación del poeta con la fábrica los burócratas socialistas talinistas no se conformaban con que Mayakovsky fuera una fábrica querían que fuera una pieza dentro de la máquina de la fábrica y ahí es donde está el problema y Mayakovsky después de haber colaborado y animado proyectos artísticos en la época de la revolución acabó pues como hemos escuchado antes en ese sueño final de Mayakovsky teniendo que reivindicar la dureza del trabajo poético frente a los burócratas que le despreciaban como caprichoso y esta es una de las paradojas que van a flotar o que van a atravesar esta charla esa paradoja del poeta que quiere dejar de ser individuo para ser fábrica para ser productor y que finalmente acaba teniendo que defender la dureza del trabajo solitario del poeta Brecht que es el otro poeta sobre el que trabaja Benjamin en su texto el autor como productor tuvo una práctica quizá no tan militante desde el primer momento como Mayakovsky desde el punto de vista personal con toda la dureza que supuso el exilio pues no tan trágica como la vida de Mayakovsky y quizá por eso consiguió formular con mayor claridad el problema Brecht llegó al productivismo desde el anarquismo y llegó a la convicción revolucionaria desde la propia práctica artística Brecht fue uno de los primeros en intentar inventar un dispositivo poético directamente antecedente de aquellos dispositivos poéticos que estamos buscando que es el Lörstück la pieza didáctica que obviamente no se le inventa Brecht Brecht se apropia de los dispositivos pedagógicos del teatro jesuita pero lo adapta como dispositivo poético al periodo revolucionario las piezas didácticas eran verdaderos dispositivos dramatúrgicos que debían funcionar en ausencia de espectadores donde los espectadores siguiendo la idea de Boris Groys se convierten en productores o partícipes del trabajo poético una de las primeras piezas didácticas de Brecht fue como es bien conocido el vuelo de los Limber el vuelo de Limber perdón en 1929 donde Brecht intenta desmontar al individuo y mostrar la importancia del colectivo de la técnica que hay detrás de esa heroicidad y todas las piezas didácticas tienen que ver con lo mismo intentar enseñar a los espectadores a dejar de ser individualistas para aceptar el acuerdo que es el acuerdo de trabajar en la colectividad muchas de las piezas didácticas incluyen la muerte del protagonista como una representación de la muerte del individuo o del final del individuo la pregunta que el propio Brecht se hacía y que se hacía en otra obra se llama Fatsar es al liquidar completamente el individualismo y el egoísmo no destruimos también la individualidad y con ello los derechos asociados a eso que llamamos individuo y al liquidar a los individuos no negamos también la posibilidad misma del arte obviamente la muerte en las piezas didácticas de Brecht es una muerte modélica no es una muerte literal lo que se mata es el egoísmo pero se puede diferenciar el egoísmo del individuo de carne y hueso Anna Arendt reconoció que en el fondo en Brecht latía en todas sus obras un impulso de compasión que incluso las piezas didácticas no se pueden entender sin ese impulso de compasión Brecht quiere ser bueno Brecht es alguien con tendencia egoísta que quiere ser bueno es alguien con tendencia machista que quiere ser bueno y eso le obliga a matar incluso a matarse a sí mismo pero al mismo tiempo como es bueno se compadece de sí mismo se compadece del individuo al que quiere matar entonces lo que resulta de esto es que las piezas didácticas solo son tolerables si las leemos desde aquí porque si las leemos literalmente como matar a los jóvenes camaradas que se compadecen de los trabajadores pues estamos perdidos pero si las leemos desde la compasión y desde la voluntad de ser bueno entonces la cosa cambia pero para poder leerlas de ahí necesitamos que Brecht esté presente porque si no está presente Bertolt Brecht con su cuerpo y su compasión la pieza didáctica se convierte en un mecanismo de muerte y otra vez el dispositivo nos muestra al poeta de carne y hueso escondido bajo la máquina la respuesta al individualismo trágico de Mayakovsky y a esa paradoja a la que llega Brecht la podríamos encontrar en el trabajo de un contemporáneo de Brecht que es Jean Renoir y específicamente en esa película que se llama La regla del juego La regla del juego en la que Renoir se introduce a sí mismo la figura de Octave el intelectual colaboracionista que en la fiesta de disfraces en el teatrillo que se organiza en la mención de la colinière aparece el mismo disfrazado de animal entonces de oso entonces Jean Renoir no solo hace el trabajo de convertirse de director en actor sino que una vez es que es actor hace el trabajo de convertirse de humano en animal y lo interesante en estas piezas que por cierto empieza con el mismo motivo que el vuelo de los Lindbergh aunque aquí Lindbergh no se llama Lindbergh se llama Jouriez porque es francés claro Renoir es francés entonces el héroe tiene que ser francés pero es un héroe que no le interesa tanto el heroísmo le interesa más el amor que siente por esta señora no voy a contar la película hasta la fiesta en la que aparece este teatrito de autómatas al igual que ocurre en las piezas didácticas de Brecht Jouriez el héroe tiene que morir y muere al final asesinado por Schumacher pero detrás de esa muerte hay algo una manifestación de la propia comunidad actoral que es la manifestación también de la comunidad que se reúne en el castillo que es la idea de una alegre comunidad una alegre comunidad que tiene su dimensión muy negativa en la medida si lo leemos en clave histórica y que es la crítica política que hay en la película Renoir pero una alegre comunidad que tiene su dimensión positiva que es esa idea de que las personas que están en esa comunidad no aparecen individualizados de la manera radical que aparecen en la especie de tecabra y por tanto no hay que matarlos es un juego un juego amargo ya Renoir no es ingenuo sabe que la comunidad puede ser una condena teatritos la opción por el juego es consecuencia de la aceptación de la inmanencia el juego carece de tramas y personajes tiene reglas y tiene marcos la salida al dilema trágico de Mayakovsky que Renoir adelanta consiste en trasladar la atención al marco y tenemos varios marcos superpuestos ahora el marco sustituye a la red o al tejido es un marco temporal insertos en el marco los individuos asumen su continuidad con los animales y con las cosas con las cosas incluso con las cosas no animadas aceptan que su subjetividad se da solo en función del dispositivo se produce solo en función del marco los incontados en primer lugar es un marco y marco es una palabra que puede sonar muy mal como representación como teatro son cosas como cosas antiguas que no nos gustan nada a quien le gusta estar enmarcado no es mucho más bonito vivir la libertad de de la naturaleza representarnos enmarcados que cosa más incómoda pero lo cierto es que necesitamos marcos sin marco el esfuerzo de vivir se hace sobrehumano y el trabajo se vuelve frustrante se vuelve ineficiente marcos para vivir que nos liberen de la construcción permanente del sentido de pensar continuamente la justificación de nuestra existencia marcos que nos permitan concentrarnos en el día a día o en el año a año marcos para trabajar que faciliten en el inicio de la acción de la escritura que pongan límites a la invención a la evaluación sin marco no habría delito el marco es una invitación al delito pero necesitamos marco incluso para el delito el marco delimita el acontecimiento pero delimita o define un nosotros el marco el marco de esta conferencia define un nosotros el marco del teatro define un nosotros Goffman Erwin Goffman el sociólogo recurría a la noción de marco tomada de los estudios de psiquiatría de Bateson para proponer un modelo de análisis que fue el análisis del marco a partir de esa definición de marco como dispositivo cognitivo y práctico de atribución de sentidos la transición de la idea perdón la introducción de esta idea de marco sería coherente con la transición de un modelo teatral escenográfico o un modelo dramatista que quizá tiene más que ver con lo cinematográfico quienes no se saben comportar en un marco determinado pues están perdidos los extranjeros que no se saben comportar en un marco determinado quedan estigmatizados el marco crea comunidad pero esa comunidad es una comunidad inestable y temporal no es una comunidad esencialista ni identitaria es una comunidad que se parece mucho más a la comunidad de la que habla Jean-Luc Nancy cuando habla de la comunidad en términos del estar con o la que habla Roberto Espósito cuando habla de una comunidad basada en el delinquere en la delincuencia en la falta o en el munus en mi casa en México que no es mi casa es la casa de Héctor Borgens ahí está este marco que aparece aquí pues no sabía por qué Héctor tenía un marco allí al lado de la ventana hasta que comprendí que lo había puesto para que yo escribiera esta conferencia Ortega y Gasset le pasó algo parecido le encargaron que escribiera un artículo en media página en lo que entonces se decía un pliego y buscando un tema para escribir empezó a fijarse en los cuadros que tenía en su habitación y bueno pues voy a escribir sobre un cuadro no pero este cuadro es demasiado me lleva a demasiados sitios todo lo que tengo que decir sobre este cuadro no me cabe en media página entonces encontré otro cuadrito más modesto porque el primero eran reproducciones de la Yoconda y no sé quién el segundo era más modesto era un paisaje de Darío Regoyos y bueno a lo mejor esto sí lo puedo resolver en media página pero tampoco entonces al final decidió que lo único que podía hacer en su límite en su marco de escritura de media página era escribir sobre el marco que era el objeto más humilde de los que tenía en su casa y Ortega y Gasset escribió este famoso texto Meditación sobre el marco que comienza con una reflexión sobre el marco sobre el traje el adorno etcétera y concluye con esta aproximación al marco artístico que considera como ese lugar de tránsito liminal diríamos de lo no artístico a lo artístico o en el caso del teatro del espacio de lo cotidiano al espacio de la ficción este texto está escrito hace muchos años y por tanto no juzguemos mal a Ortega y Gasset como Mojigato estaba adelantando las puestas en escena de Valleclán y de García Lorca que todavía no se habían producido pero incluso si lo leemos desde ahora sería demasiado fácil pensar que Ortega simplemente pues escribía sobre lo que conocía y lo que vino después en el arte desbarató todo su pensamiento es decir todo lo que vino después es el desbordamiento del marco primero porque la desnudez dando esta idea de que un cuadro sin marco es como un cuadro desnudo la desnudez es una posibilidad de apertura pero precisa del marco para volverse significante porque una desnudez sin marco no es significante es pura desnudez un marco artístico un marco político pensando literalmente en la desnudez en un cuerpo desnudo un cuerpo desnudo solo es significante si lo situamos en un marco social en un marco político en un marco artístico por sí mismo es un cuerpo desnudo por otra parte que desde los años 20 desde que Ortega escribió esto se hayan multiplicado los ejemplos en los que la obra de arte rebasa el marco en sentido literal no implica que la exhibición la exposición o la comunicación de las obras de arte haya prescindido de los marcos de hecho son muy raros los ejemplos en que eso ocurre quedémonos con la idea de Ortega más allá de las frases sobre el ensueño y la leyenda quedémonos con la idea que subyace que es que el marco es el dispositivo de autonomía del arte pensar en marcos es pensar en la autonomía sea esta visible como marco material o sea invisible como marco inmaterial y pensemos entonces en los desbordamientos del marco ese desbordamiento del marco vacío es el que funciona por ejemplo en la pintura expandida hace poco pudimos ver aquí en el museo de la universidad la exposición de Bunga de Carlos Bunga de la pintura expandida la pintura expandida es una pintura que se sale del marco pero lo curioso es que esa pintura expandida lo que hace es poner de manifiesto los marcos que estaban invisibles en el propio espacio arquitectónico o en otros casos lo que produce es reencuadres o creación de nuevos marcos en el espacio arquitectónico en cierto modo la pintura expandida de Bunga pues tiene un efecto y una razón muy parecida a la del teatro expandido desde aquellos primeros abandonos de la caja escénica hasta los abandonos también del espacio institucional o artístico Ortega pensaba el marco en relación con la pintura pensaba el marco en relación con la representación pero ¿qué ocurre si pensamos el marco en relación con la acción que es lo que ocurre en el ámbito escénico pero también es lo que ocurre en el ámbito social el marco lo que hace posible es la situación no existen situaciones sin marco la situación requiere que se dé una cierta legibilidad o inteligibilidad de las acciones y las posiciones en la que un grupo de actores sean sociales o artísticos están involucrados y esa inteligibilidad solo es posible mediante el marco entonces el marco lejos de cerrar la representación lo que abre es una posibilidad de acción en una situación dada el marco como dispositivo puede producir acontecimientos el marco fue precisamente el dispositivo utilizado para producir los primeros acontecimientos artísticos aquello que se llamó eventos happenings conciertos fluxos etc el acontecimiento la puesta en valor del acontecimiento se hacía gracias al establecimiento de un marco se renunciaba a lo que había dentro del marco que era la pintura o la música etc y lo único que nos quedaba era el marco y quedarnos solo con el marco es lo que produce el acontecimiento o el happening el marco es también la condición de la literatura potencial de la hora abierta restringir la libertad mediante el marco es lo que hace posible la situación o es lo que hace posible la acción individual o es lo que hace posible la libertad en el juego o la libertad en la acción compartida en esa época el marco era concebido como un dispositivo anarquista porque dentro del marco cada cual podía hacer lo que quisiera dentro del marco todo el mundo era individuo y dentro del marco todo el mundo era libre lo que es más dudoso es que el marco genere comunidad realmente el marco produce comunidad o es meramente una visibilización del coexistir del estar con los marcos los marcos producen acontecimientos o son protecciones respecto al acontecimiento tal como lo definió Badiou eso llevó a otros desbordamientos del marco volviendo a la época revolucionaria a la vanguardia rusa lo primero que intentaron los rusos fue desbordar el marco salir de la pintura para producir situaciones que desbordaban el marco pero esos desbordes del marco siempre creaban nuevos marcos y ese retorno al marco aparece de una manera muy visible siguiendo esta lógica en la que no me voy a alargar mucho en ciertas propuestas activistas contemporáneas este colectivo nepaplier colectivo activista francés recurre precisamente a estas imágenes que ellos crean que son como su logo para producir un marco que aísla la situación política en el espacio urbano para crear no un espacio de ficción como decía Ortega y Gasset sino un espacio de acción política a estas figuras los llamaban paréntesis paréntesis es el mismo término que utilizaba John Cage en la definición de de su marco de tiempo y espacio en sus acciones de final de los años 50 entonces el problema no está tanto en marco sí marco no desbordamiento del marco no porque porque es un movimiento constante de marcar y desbordar el marco sino en la continuidad entre el marco artístico y el marco social cuando el marco se relaciona con la representación con la representación pictórica fotográfica la cuestión inmediata es qué es lo que se queda fuera del marco qué es lo que queda fuera de la visibilidad cuando pensamos en el teatro las artes vivas o en la acción política lo que la pregunta que surge es quién queda fuera de juego quién se queda fuera de la acción y entonces es cuando se hace necesario replantearse la endogamia del arte porque muy a su pesar los artistas incluso cuando se involucran en proyectos activistas como en el caso de Dené Papier tienden o tendemos a constituir comunidades identitarias en torno a individuos identificados y el reto es romper esa idea de comunidad identitaria cómo hacer posible más bien comunidades anagónicas que son necesariamente comunidades abiertas o que cuyo valor precisamente como Espósito señala es evitar la inmunidad y abrir el espacio las comunidades lejos de ser la idea que plantea Espósito lejos de ser esos grupos que se cierran sobre sí mismos son todo lo contrario grupos humanos que se abren a partir de una falta o de un delito y entonces es cuando aparece la necesidad de romper una y otra vez el marco o romper con las comunidades identificadas esencializadas sustancializadas cerradas lo que tienen en común los marcos con los dispositivos es que definen zonas de realidad entonces estamos descontentos con la realidad rompemos el marco estamos coartados por el dispositivo profanamos el dispositivo los artistas se han implicado últimamente en este trabajo de profanación de dispositivos o la concepción de dispositivos antiegemónicos o contrahegemónicos se trata de poner las capacidades poéticas o las capacidades inventivas al servicio de la generación de dispositivos que produzcan discurso que sean eficaces que sean eficaces discursivamente y que además trabajen con el fuera de marco con aquello que se queda fuera de marco con aquellos o aquellas personas que se quedan fuera del marco pero la pregunta es si también estos dispositivos son dispositivos poéticos o dónde está ese límite entre el trabajo del artista en la generación de dispositivos discursivos o dispositivos de participación política y la generación de dispositivos poéticos pueden los artistas también implicarse en la concepción de dispositivos poéticos es decir dispositivos en donde la dimensión poética o artística tal como la define Badiou no quede reducida a una mirada posterior de alguien que conocedor de la ley estética sea capaz de encontrar la poesía allí sino que se produzca en el momento mismo en que los participantes en el dispositivo estén generando la acción que el propio dispositivo produce la pregunta es si utilizamos el arte las artes para producir dispositivos de entretenimiento dispositivos de discurso político o de emancipación política dispositivos de emancipación micropolítica o dispositivos poéticos y obviamente todas esas funciones se pueden cruzar y se puede al mismo tiempo entretener elaborar discurso macropolítico micropolítico y poético pero muchas veces lo poético se queda abandonado en esa en esa tarea porque se entiende a veces que la prioridad está en la acción política y nos olvidamos de que la poesía por sí misma cumple una función política en los tiempos de las revoluciones burguesas la poesía cumplía la función de manifestar la individualidad y por tanto los derechos ciudadanos del individuo asociado a ese cuerpo individual en nuestra época entonces podríamos pensar que esta función social de la poesía en relación con el trabajo colectivo o con la invención de dispositivos tendría que ver con la de manifestar esa nueva subjetividad que ya no está en los individuos sino que está en ese nuevo sujeto político que llamamos multitud y que se compone no sólo de personas humanas sino también de personas de seres vivos y de cosas en esta nueva fase poscolonial y possocialista en que la democracia debe ser pensada en sucesivos descentramientos es claro que no podemos construir sobre el sujeto individuo o sobre el sujeto comunidad sino sobre ese nuevo sujeto político al que se ha llamado multitud y las sociedades democráticas contemporáneas sólo se pueden articular como sumas de singularidades en contraste con los proyectos modernos que era en el que Brecht trabajó o en el que Mayakogi trabajó que concebían que el bien colectivo pasaba por el sacrificio de la singularidad ahora ese pensamiento no se sostiene y tenemos el reto de pensar al mismo tiempo lo colectivo y lo singular si entendemos la sociedad en términos inmanentes es decir si somos radicalmente ateos en el pensamiento político de la convivencia cualquier estructura piramidal es insostenible porque no hay punto de apoyo donde sostener la pirámide más que la propia comunidad es cualquier violencia empleada para el sostenimiento de una sociedad piramidal o jerárquica es siempre una violencia temporal ese mundo social radicalmente inmanente no tiene suelo el ser humano tampoco tiene suelo pero tiene cuerpo la singularidad democrática es la sociedad esa sociedad de las singularidades en los cuerpos es la sociedad de lo que George O.A. Gamben llama los cualquiera y el reto consiste en idear dispositivos en los cuales los nadies en el término de la película de Pino Solana la dignidad de los nadies los nadies devengan cualquiera deben cualquiera y esos cualquiera son somos integrantes de ese nuevo sujeto llamado multitud en el la gramática de la multitud Virno propone esta idea de la multitud como ese modo de ser de los muchos pero de los muchos que no se convierten en masa si de los muchos que son singulares para ello hay que ir más allá del arte productivista pero también más allá del arte relacional y se trata de abrir el espacio de la producción poética sin olvidar que el objetivo es expandir la poesía o el arte la pintura el teatro la música y no disolver la música el teatro la pintura en la cotidianidad se olvida muchas veces que el objetivo de los artistas rusos de los revolucionarios rusos no era fusionar el arte con la vida para que el arte desapareciera sino todo lo contrario fusionar el arte con la vida para conseguir una vida no utilitaria y ese objetivo de conseguir una vida no utilitaria podríamos llamar una vida poética es el mismo que luego plantean los situacionistas cuando los situacionistas liquidan el arte no quieren liquidar la poesía quieren que la vida se vuelva poética muchas veces se nos olvida esto cuando pensamos en el arte político cuando pensamos en formas radicales de arte político se trata por tanto de expandir el arte a la vida no para destruir el arte sino para enriquecer la vida y esto nos conduce a una instancia ética en primer lugar ética los dispositivos poéticos resultan de una profanación que solo puede ser una desestabilización Sueli Rolnick describió ese momento de la desestabilización que ella identifica con el abandonarse al espacio de la ética del trabajo y el reto consiste en trasladar esa desestabilización del ámbito singular al ámbito de la multitud romper el marco de comportamiento de la comunidad que siempre se traduce en actos de disidencia esa disidencia no la podemos entender en términos individuales no es la disidencia de Solzhenistin ni la disidencia de Ai Weiwei sino es una disidencia colectiva podríamos considerar que una tarea confiada al pensamiento crítico entonces es la de diseñar dispositivos o contradispositivos o la de profanar dispositivos y que la tarea del arte una de las tareas del arte tiene que ver con esta constante profanación de los dispositivos pero profanación de los dispositivos sin perder de vista que lo poético tiene que ver con la transformación la transformación nos conduce al movimiento constante y no hay otro modo de profanar dispositivos que utilizando los propios dispositivos porque siempre el poder va a tener dispositivos mucho más poderosos que los que podamos inventar nosotros y el trabajo de los artistas pero también de los revolucionarios a lo largo de la historia siempre ha consistido no en inventar dispositivos nuevos sino en profanar los dispositivos existentes nos dan el trabajo hecho solo hay que profanarlos sin olvidar que la profanación está en función de la transformación o en función de la poesía toda profanación es un delito pero se trata de delitos que se cometen en función del bien común la profanación entonces comienza con una llamada a la complicidad es un error pensar que el objetivo del dispositivo es crear comunidad los dispositivos no crean comunidad los marcos no crean comunidad la comunidad preexiste al dispositivo y preexiste al marco lo que hace el dispositivo o la profanación del dispositivo es trabajar sobre una comunidad inestable e inmanente entonces pensar que un dispositivo crea comunidad es algo muy pobre o basar en eso en el trabajo artístico es muy pobre la conspiración es para cometer un delito es para producir una transformación no simplemente para reunirnos ya estamos reunidos si la comunidad precede al dispositivo entonces el trabajo del artista no puede ser entendido como un trabajo basado en los tiempos del capitalismo de la eficiencia de la productividad la generación de dispositivos poéticos requiere necesariamente una temporalidad diferente a veces requiere incluso la suspensión requiere incluso la interrupción para alcanzar la complicidad no por la complicidad no por ser cómplices por ser cómplices todos jugamos a ser cómplices la complicidad es para combatir la inmunidad la complicidad es precisamente para combatir la inmunidad y que vuelva a abrirse la comunidad la inmunidad es la inmunidad de los individuos ensimismados que se protegen a sí mismos que quieren ser inmunes la inmunidad es en segundo lugar la inmunidad de las comunidades identitarias que se cierran sobre sí mismas que quieren ser inmunes y la complicidad es para combatir la inmunidad es para profanar la complicidad es para transformar la complicidad es para producir poesía la complicidad es para trasladar la subjetividad poética a del viejo sujeto individuo al nuevo sujeto multitud y el modo de existencia del artista en la multitud es el del anonimato el anonimato no es una renuncia a la singularidad no es una fusión del individuo en la masa el anonimato es la condición del singular en la multitud el anonimato es la condición necesaria para que los derechos que se atribuyeron a uno a un individuo en detrimento de otros sean de todos en cuanto individuos singulares el anonimato se puede traducir de una forma más concreta en modestia se puede traducir también en amabilidad aunque la duda que siempre nos queda es hasta cuando el poeta debe permanecer escondido debajo de la mesa pero que el poeta tenga que estar escondido debajo de la mesa no es ya suficiente para el poeta en vez de estar en el centro del escenario en la versión anterior de los incontados Julián Mayakovsky acababa la función en el centro que es la imagen que antes les mostraba ahora se ha desplazado a un lateral no es suficiente con este desplazamiento al lateral para que la poesía se transfiera al dispositivo es necesario matar al poeta es necesario que Mayakovsky se siga suicidando una y otra vez me propuse ya que Mapa son capaces de decir tantas cosas en una hora por los incontados que yo sería capaz de decir tantas cosas en menos de una hora gracias usted piensa entre la diferencia de Europa como percibir esas teorías que usted nos habló entre Europa y Latinoamérica o digamos fuera de Europa porque por ejemplo ese Pablo Virno ese teorítico que mencionó me acuerdo que yo leí una citación una cita de Silvia Federici sobre él y sus teorías de todos los teoríos de Italia diciendo que ah pero como ustedes pueden decir eso de la sociedad postfordista todo eso sin mencionando las teorías coloniales o postcoloniales entonces yo también soy de Europa y yo me doy cuenta que ciertas definiciones o situaciones como artista aquí son muy diferentes que en Europa posibilidades también es como si uno hace algo muy radical pues aquí es mucho más peligroso me imagino entonces me interesa mucho que usted piense acerca de eso sí evidentemente es muy distinto la situación y la posición de los artistas no sé si siempre es más peligroso porque digamos que hay zonas de protección en todas partes y lo que se entiende como arte institucional aquí en Colombia pues es muy similar a lo que puede ser el arte institucional en Europa incluso en algunos lugares puede estar más protegido es cierto que la situación social y política y especialmente en determinados momentos hacen muy evidentes las diferencias el conceptualismo latinoamericano pues es completamente diferente al conceptualismo europeo y los artistas conceptuales latinoamericanos tuvieron que no sólo poner en juego su condición de artista sino también poner en juego su propio cuerpo más allá de esas diferencias que es evidente también obviamente podemos pensar en el significado de la comunidad o de las comunidades en el contexto latinoamericano sobre todo si pensamos en zonas rurales respecto a ese concepto abstracto de comunidad sobre el que he estado hablando pero creo creo que incluso si pensamos en esos términos en relación con la comunidad lo importante de una comunidad indígena no es que sean de la misma raza y hablen la misma lengua que es lo que les define como una identitaria que es evidente que está ahí lo importante es lo otro lo importante creo es esa idea de relación y precisamente donde la comunidad adquiere fortaleza política es en el momento en que se libera de la condena identitaria y y se agencia esa posibilidad de acción que deriva de la relación entonces claro inevitablemente en contextos específicos pues habrá que replantear las cuestiones lo que no sé es en qué punto no sé en qué punto concreto has pensado que habría como un choque pensándolo aquí pensándolo en Bogotá cuando había un proyecto aquí en la calle 23 que un amigo de un amigo de una amiga de Berlín estaba participando haciendo una performance y la performance era como muy sencilla que estaba como regalando papelitos en que estaba escrito regalo minutos era como una intervención súper suave que solo estaba regalando minutos para que la gente pues haga algo juntos un minuto y por un lado es muy lindo pero al otro lado yo participando en ese acontecimiento pensaba que pues esa forma de digamos acción artística en ese contexto colombiano en esa calle es que no funciona yo tenía la impresión que implosionó de cierta manera como que aquí sería diferente o digamos como usted dice como los procesos en comunidades indígenas son más bien políticas y la percepción artística occidental no se puede imaginar como sería posible entonces yo tengo muchas preguntas igual no tendría una respuesta exacta sí probablemente podríamos encontrar muchos ejemplos en un sentido y en otro es decir de acciones artísticas o políticas que son eficaces en un contexto determinado y que en otro contexto pues se ven como algo folclórico como algo anecdótico como algo incluso contra que va en contra de la intención del propio artista y esto pasa de otra manera cuando se presentan piezas de arte activista o sin ser activista propuestas artísticas que trabajan desde una realidad específica de un país se presentan en un festival internacional y aparecen como pierden toda su eficacia política entonces esos trasladores de contexto son muy peligrosos yo creo que en cualquier caso hay una en ese sentido pues la apuesta que hace MAPA por defender una poética que en muchos casos pues una poética antitendencia o antiegemónica y que puede chirriar en contextos europeos pues esa yo creo que es muy lúcido en ese sentido y obviamente esto no se va a ver igual aquí en esta casa y con este dispositivo con este espacio y con este ambiente y con esta inscripción en el barrio etcétera que como se va a ver en un festival de París pero bueno son los riesgos yo creo que ahí pues lo importante también es la potencia por eso yo insisto mucho en lo poético porque las lecturas políticas o las eficacias sociales es más fácil que los traslados desaparezcan pero la potencia poética puede permanecer y la potencia poética lleva implícita también esas otras potencias políticas y sociales sin negar que en cualquier traslado de contexto pues puede haber esas pérdidas bueno muchas gracias me encantó tu invitación a la complicidad en algún delito y esa idea de la complicidad esa idea de la compinchería como antídoto a la inmunidad ¿sí? entonces justamente porque me llamó tanto la atención quería ponerle un marco a ver si nos ayudas a explorar ese marco porque la complicidad también se puede volver conspiración y la conspiración se puede volver paranoia realmente el sueño de Mayakovsky es una paranoia ¿sí? y eso también tiene otra rista otro lado del marco que es cuando la complicidad de la compinchería con que empatizo se vuelve otra cosa se vuelve rosca se vuelve comunidad y comunidad mafiosa además la comunidad más inmune y autoinmune que se puede imaginar si queremos que la complicidad se vuelva una herramienta como una estrategia un camino una deriva interesante ¿cuál es su marco? Marcos inestables claro es la idea la propia definición de marco lleva implícita la inestabilidad que es por esa razón por la que Goffman utiliza el concepto de marco en relación con otros con otros conceptos la diferencia entre el marco y el contexto el contexto que tiene como núcleo el texto implica la idea de tejido y por tanto implica la idea de una determinación implica la idea de estar sujeto a una red de la que no te puedes liberar entonces tiene sus cosas muy buenas el contexto pero también tiene esa cuestión determinante y hasta cierto punto estabilizadora lo bueno del marco es que los marcos son móviles los marcos se pueden cambiar entonces Goffman utiliza esa categoría del marco precisamente porque le sirve para liberarse de un modelo más tradicional de análisis dramatista que es el del teatro dramático donde el marco está muy establecido y cada cual representa a su personaje siempre entonces los marcos le sirven a Goffman para ver cómo los individuos en el espacio social transitan de marco en marco entonces se comportan de manera diferente cuando están en el marco de la escuela cuando están en el marco de una fiesta cuando están en el marco familiar y esos marcos son marcos inestables no hay ninguna determinación de un texto dramático de un guión o de un tejido que determine esas acciones y tampoco hay un tejido que aferre vincule permanentemente a los individuos en una comunidad cerrada entonces los marcos son esos marcos inestables por los que transitamos entonces ya depende también de la ética de la responsabilidad ética de cada cual en qué medida en cada uno de esos marcos se responsabiliza de la situación que se encuentra en ese marco o simplemente transita por ese marco sin comprometerse con esa situación Aplausos 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 Aplausos